Noticia Michoacán, pioneros en la información. Que estén con nosotros, agradecemos en primera instancia a los medios de comunicación que hacen posible que se viertan las ideas y que lleguen a los ciudadanos como debe de ser. Que se dé la realidad más clara, se vea la realidad y se palpe la realidad en los ciudadanos. Agradecer también aquí a mis compañeros, compañeros de proyecto. Es un proyecto que se ha venido trabajando desde hace, bueno, desde que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inició en sus campañas. Unos iniciaron el proyecto, otros nos fuimos integrando y ahorita queremos convocar a todos aquellos ciudadanos libres, aquellos ciudadanos que no tengan un proyecto político, que se unan a este proyecto. Como lo decía nuestro compañero Gonzalo. NM Noticias, pioneros en la información.